Que las indecisiones continúan al interior del legislativo es la realidad. La mayoría de integrada por el Correísmo, Partido Social Cristiano, parte de la Izquierda Democrática y Pachacuti, buscan nueva información que pueda servir para la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Por ello pedirán que se descalifiquen documentos relacionados con la investigación del caso encuentro. Aunque para Pachacuti el gobierno está caído. El viernes vamos a tener una reunión para empezar a discutir detenidamente cuál es el futuro del Ecuador después de la caída de Guillermo Lazo. Lazo está caído, a mi manera de ver, Lazo está caído. La gran pregunta es qué se viene para los ecuatorianos después. En la agenda de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional está previsto descalificar la información sobre los puntos en el levantamiento de reserva de información proporcionada por la Superintendencia de Compañía sobre Supuestos Vínculos de Grupos Delincuenciales Albaneses. Con político solicitud de la asambleísta Viviana Veloz. La información de ambos puntos no fue incluida en el informe del caso encuentro. Aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 4 de marzo con 104 votos a favor. Este informe iba a ser la base del pedido de juicio político contra Guillermo Lazo. Bien, el día de mañana van a aparecer también con el juicio político en contra de Borrero. Entonces, ¿qué pretende el señor presidente de la Asamblea Nacional? Él será el presidente de la República de todos los ecuatorianos. El tema está normado en la relación aprobada por la nueva ley de transparencia y acceso a la información política. De momento hay los votos que se levante la reserva a puntos de Pachacutit como la izquierda democrática que han adelantado, que sí darían el apoyo para las mencionadas solicitudes. Pero por favor, ya dejemos de estarle vendiendo humo al país, ya no le mintamos más al país. ¿De qué juicio político? Pero si ni siquiera han presentado ninguna denuncia en contra del presidente de la República. Por ahora no hay una fecha para la presentación del pedido oficial del juicio político, que será planteado por UNES y Partido Social Cristiano. Las funciones más cercanas de la mayoría legislativa de izquierda democrática y Pachacuti en este concentrarían las finales de esta semana o los primeros días de la siguiente. En Quito para última hora Ecuador, Josué Mendoza.